Y que... ¿Ganaremos la primera división en la primera temporada? Pues eso es algo que ahora mismo no os puedo confirmar. Entonces, bueno, pues vamos a tener como mínimo una cuarta temporada. Y si no ganamos la liga de esta temporada, pues habrá una quinta, ¿vale? Ya veremos cómo se va desarrollando. Tenemos aquí que el club deportivo leganés es campeón de la English First League Championship, ¿vale? Somos campeones de la primera... Bueno, de la Championship, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Somos campeones de la segunda división, ¿vale? Y el objetivo de hoy es ganar la Copa. El objetivo es claramente ganar la Copa. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos? Pues tenemos posibilidades altas. Dentro de lo que cabe, altas. Nos ofertamos al Barça en semis, en casa. Y es un partido único. Entonces, ¿nos vale con ganar al Barça? Nos vale con ganar... Claro, es que decimos, ¿nos vale con ganar al Barça? Vale, pero es que hay que ganar al Barça. Es que no estamos hablando de ganar al Leicester, como ahora, ¿no? Estamos hablando de ganar al Barça. Es un dolo complicado, pero yo creo que podemos superar al Barça y que nos podemos colar en la final. Y si nos cabemos en la final, pues jugaré la final y ganaremos la final de la FA Cup. Tenemos ahí a Sergio Ramos, que ha marcado minuto 1 contra el Leicester. No creo que veamos nada más en este episodio, ¿vale? Porque creo que no tenemos presupuesto para fichar más jugadores. Así que no vamos a ver nada más. Tenemos más de 100 puntos y seguimos ganando partidos con ese segundo gol de Fekir. Y Grey ha marcado el 1-2. Segundo van a hacer tercero para golear al Leicester y conseguir otra victoria más. Otros tres puntos más. Menuda temporada que estamos haciendo, ¿eh? Menuda temporada... Bueno, menuda temporada que hemos hecho, vamos a decir, porque está ya prácticamente esto acabado. Menuda temporada hemos hecho con el Leganés, ¿eh? Hemos formado un equipazo y va a seguir mejorando. Es un equipo que va a seguir mejorando de cara a la siguiente temporada. Vamos a ver... Vamos a ver entrenamientos. Está entrenando Vargas ahí, 72 de media, que está en el filial. Por cierto, han cambiado fotos, ¿eh? Mirad la curuela. Han cambiado alguna que otra foto. A ver, más jugadores en el filial para entrenar. 59 de media este, está 56 mal donado. Vamos a meterle a Oliver a doble entrenamiento, tío. No sé, no tenemos aquí muchos jugadores ahora mismo para entrenar, ¿eh? Eso es bueno, porque quiere decir que los jugadores importantes los tenemos ya como mínimo con 80 de media. Cosa que no está nada, nada mal. Vale, pues vamos a continuar. Vamos a ir al siguiente partido. Y vamos a mirar un momento el presupuesto, pero vamos, ya lo sigo yo. No. Presupuesto 0. 0. No tengo absolutamente nada. Solicitud de cesión de Benjamín Pelé. Vale, Benjamín Pelé creo que ya lo he puesto como cuarto central, efectivamente. Bueno, pues sí, ya tiene la misma media que Naldo, así que podría jugar por delante de Naldo. Me pide irse cedido. Depende de si viene algún central. Si viene algún central puede ser que lo cedamos, ¿eh? Ahora mismo no tengo claro si viene algún central o no. Así que habrá que esperar. Habrá que esperar a que llegue la próxima temporada. No sé, no sé, sinceramente ahora mismo si viene otro central o no. Tenemos partido contra el Betis en casa. Vamos a por otra victoria, venga. El episodio de hoy ya un poco de tranquileo en liga y con tensión en la Copa. Tensión sobre todo en esa semifinal de Copa contra el Barça. ¿Va a ser el partido más importante del episodio? Sí. Simulado, sí. Simulado va a ser el partido más importante del episodio, el del Barça. Y jugado. Jugado, en principio vamos a jugar contra la final de Copa. Si no hay final de Copa no tengo claro que vayamos a jugar. Bueno, el Betis que se ha puesto pesado, el Betis, ¿eh? Se ha puesto pesado, pero acabamos con ese gol de Fekir. Que ha hecho un hat-trick, ¿eh? Hat-trick de Fekir, tío. Jugador muy clave. Jugador muy clave. Nabil Fekir. 110 puntos. Y quedan cuatro partidos. Podemos llegar a más de 120 puntos. Por cierto, también estuve mirando el récord de puntos de la Championship. Y lo hemos superado. Hemos superado el récord de puntos de la Championship. Pero vamos, lejos. Eran... ¿104 puede ser? Creo que eran 104 o algo así. 104 o 106 o algo así. Pero vamos, que lo hemos superado. Ya está más que superado ese récord de puntos de la Championship. Así que nada. Bien, ¿no? Bien, correcto. Brahim y dos días fuera. Bueno. Bueno. No hay problema. Último partido del equipo suplente. Este que vais a ver ahora contra el West Ham, ¿vale? Va a ser el último partido del equipo suplente. Que no ha tenido tanta importancia aquí, la verdad. Ha jugado algunos partidos. Pero ya sabéis que en el tramo final. Los dos, tres últimos meses de competición. Ya solo te meten un partido por semana, normalmente. Veis aquí, por ejemplo, a Villarreal. Ahí el Salke. Un par de partidos. Aquí, por ejemplo, esta semana. Pero poco, poco, la verdad. Poca participación de los suplentes, realmente. Y aquí este partido del West Ham es entre semana porque tenemos copa. Si no, no estaría ahí. En fin. Vamos contra el West Ham justo antes de enfrentarnos al Barça. En ese partido que es muy decisivo. Y vamos allá. Va a... Creo que es el debut de Pelé como jugador suplente por delante de Naldo. Y ya está. Mira, joder. Y marca gol en el minuto 5. Madre mía. Pelé, ¿cómo estás, tío? Joder, que se demuestra ahí, eh. Que quiere minutos. Quiere jugar. Y lo demuestra con ese gol. También Alex Hunter con ese segundo gol. Checo. Que hace el tercero. Checo es un jugador con muchísimo gol, eh. Es un jugador con muchísimo gol, tío. No ha sido importante al final, ¿no? Porque fichamos a Danny Williams. También acabamos fichando a Alex Hunter. Pero Checo es un jugador con muchísimo gol. Y si se hubiese quedado como delantero, titular o como suplente. Habría sido, yo creo, bastante importante. Es que como reserva, ¿cuántos goles ha metido Checo? Vamos a mirar, ¿vale? Simplemente vamos a mirar cuántos goles ha metido Edin Checo. Cuatro. Cuatro goles. Eso puede parecer poco, pero es que... ¿Qué ha jugado? Como titular yo creo que no ha jugado ni un solo partido. Y ha metido cuatro goles en quince. En simulación. Y como titular, prácticamente ninguno. Para mí es un jugador que ha tenido su importancia. Dentro de las limitaciones, ¿no? Y de que ha tenido tan pocos minutos. Bueno, vamos a continuar. Porque viene el partido. Viene el partido, ¿vale? El partido importante del episodio es este. Si ganamos, bien. Si perdemos. Pues... Pues va a ser un episodio bastante corto. Si perdemos, ya os digo que va a ser un episodio bastante corto. Pues nada. Llegó el momento. El equipo titular está en perfectas condiciones para jugar este partido. Y sin más. Con este equipazo. Con este auténtico equipazo que tenemos. Nos vamos a enfrentar al Barça. Semifinales de la FA Cup. Si ganamos, estaremos a la final. Si ganamos, tendremos la posibilidad de jugar Europa League la próxima temporada. Vamos allá. Leganes-Barcelona marca Eden Hazard. Marca Eden Hazard. Empezamos ganando al Barça. Empezamos ganando al Barça. Ojo. Empata Luis Suárez de penalti. Claro que sí. De penalti para el Barça. Qué raro. Lenglet el segundo. No, hombre. Lenglet. Lenglet y de penalti, tío. Lenglet y de penalti. Quedan minutos. Quedan tiempo todavía. Quedan 10 minutos. Por favor. Un segundo gol que nos mande a la prórroga. No va a llegar ese segundo gol. No me jodas, tío. Teníamos ahí, teníamos ahí, tío. Lo hemos tenido ahí. Nos ha tocado en casa la semifinal, que es un partido único. Hemos empezado ganando con el gol de Hazard, pero el Barça ha tenido que remontar con un gol de Suárez, de penalti y con un gol de Lenglet. Suárez, de penalti y Lenglet. Son los que nos han dejado fuera de la final de la FA Cup. Pues nada, pues no hay mucho más que comentar ya. Podría dejar el episodio aquí, sinceramente, porque para lo que queda no hay nada que ver. Bueno, jode, tío. Me habría molado, eh. Me habría molado bastante. Sí que es verdad que la próxima temporada, si yo hubiese jugado Europa League la próxima temporada, habríamos tenido un problema, eh. Porque habríamos tenido que jugar la Premier. O la primera división de la Superliga, ¿vale? Habríamos tenido que jugar la Carabao Cup, la FA Cup y la Europa League. Habríamos tenido que jugar cuatro competiciones, eh. Y centrándonos en la Liga. Habría sido complicado seguramente el calendario en esa situación con tantas competiciones. Pero me habría molado. Es algo que habría molado. Y, no sé, me parece un poco injusto, eh. Mira, si me dice que me gana el Barça 1-2, pero que empieza el Barça ganándome 0-2 y... Pues ya está, tío. Pues me gana el Barça. Pero empezar ganando a nosotros, que nos remonte con un gol de penalti, un gol de central... Pues es algo que molesta. Es algo que molesta. No... No os lo voy a negar. Nos quedan tres partidos, ¿vale? Vamos a simular los tres y con eso acabaremos la temporada. Vamos a ver a cuánto punto llegamos. Ya eso es lo único aliciente que nos queda. Llegar a más de 120 puntos. Que es una posibilidad real. Se lesiona el de Mirbey. Fue a Bardi. Bardi en el Hoffenheim. Y Fekir que vuelve a marcar. Fekir jugador muy clave, eh. Fekir seguramente siga como titular la próxima temporada. De hecho, ha subido a 89 de media. Va a ser bastante clave Fekir. Va a ser bastante clave Hazard. Fekir que vuelve a marcar. Es que sí, espectacular. Va a ser bastante clave también Danny Williams, por supuesto, como delante del centro. Y otra victoria más. 0-3 al Hoffenheim. Es que estamos arrasando. Hemos arrasado en la segunda división, eh. Ahora cuando termine miraremos estadísticas, ¿vale? Y para no hacer el episodio tan corto que muchas veces me lo habéis pedido y se me ha olvidado. Vamos a ver el resto de ligas. Vamos a ver cómo ha acabado la primera división. Vamos a ver cómo ha acabado la tercera. Cómo ha acabado la cuarta. Qué equipos ascienden, qué equipos descienden. Vamos a echarle un ojo a eso, ¿vale? Ya que me lo habéis pedido en anteriores temporadas y no sé, a mí se me ha olvidado verlo, ¿no? También los episodios si no habrían quedado demasiado largos. Y en este, que va a quedar más corto porque es un episodio corto y vamos a tener la final de Copa, pero al final el Barça nos ha ganado. Así que va a ser un episodio un poco más corto y aprovecharemos para ver cómo ha quedado el resto de ligas, ¿vale? 116 puntos y quedan dos partidos. Pero necesitamos, como mínimo, un empate y una victoria para llegar a 120 puntos. Es algo que podemos conseguir, ¿eh? No es un imposible. PSV o Porto. Este calendario que nos meten aquí de meternos aquí al PSV y a los dos días el Oporto... No entiendo. No entiendo. Fekir, jugador del mes, mercidísimo. Y Oliveira, que no se quiere ir, ¿eh? Tendría que haber forzado el bug, ¿eh? Sí, tendría que haber forzado el bug. Para intentar al menos que se fuese. Bueno, PSV. Vamos a simular. Vamos a simular con los suplentes. Es en casa. Creo que con los suplentes podemos ganar este partido. Y nos lo vamos a jugar. Si ganamos este, nos jugamos los 120 puntos en la última jornada. Fuera contra el Oporto. Vamos a ver si es posible. Upamecano marca gol. Ahí está, tío. La fuerza de los centrales. Antes pelea ahora Upamecano. Empata Romero. Marca a Alexander. Otra vez un central y a Alexander, tío. Alexander también muchos goles, ¿eh? Ha dejado muchos goles a Alexander. No está nada mal. Minuto 80. Y ojo porque nos vamos a llevar la victoria con los suplentes contra el PSV. Y nos la jugamos en la última jornada contra el Oporto. Además, vamos a ver cómo ha acabado nuestra liga. Que queda una jornada. Queda una jornada, pero tenemos al Everton que se ha metido ya. El Everton es equipo de primera. Me sorprende que el Everton sea equipo de primera porque considero que hay equipos mejores, ¿eh? Considero que el Milan es mejor que el Everton. Considero que el Valencia es mejor que el Everton. Considero que el Porto, que ha estado en primera, es mejor que el Everton. No sé. Creo que hay equipos mejores que el Everton, ¿eh? No sé. Pienso yo. El Ibar, ahí lo veis, en mitad de tabla. Los equipos españoles por ahí los veis. El Betis también más o menos en mitad de tabla. Villarreal, que está en la lucha por el descenso. No, el Villarreal está salvado ya. Y el español que ha descendido. Tres victorias y once empates. Solo tres victorias en 46 partidos. Espérate, pero... Ah, que hay equipos que han acabado ya la liga. ¿Qué es esto, tío? Han hecho cosas raras, tío. El calendario ha hecho cosas raras, como siempre, para variar. Último entrenamiento de la temporada. Cuando acabe la temporada seguiré, evidentemente. Y Vidal sube a 61. No sé qué potencial tendrá ese jugador, pero bueno. Se le podría subir. No ahora, porque tenemos, creo, el equipo bastante lleno. También con los jugadores que llegan y eso, pero... Quizá en un futuro. Rueda de prensa. Última rueda de prensa y último partido de la temporada. Vamos con nuestro equipo titular, que se tiene que despedir contra Loporto. Y nada, pues equipo, confío en vosotros. Confío en que por lo menos suméis un empate. Que nos permite llegar a los 120 puntos marca Luka Modric. Que seguramente perderá la titularidad la próxima temporada. Pero bueno, ahí está, tío. Ha hecho una buena temporada. Ha aguantado toda la temporada como titular. Y ahí está, tío. Luka Modric, un grande. Grandísimo. Por ahí veis a Jordan Lukaku, que está jugando en el Porto. Fekir. Que hace el segundo. Grandísima temporada de Fekir. Que vuelve a marcar otra jornada más. Y con este 0-2. Llegamos a 122 puntos. Que, por cierto, me he metido a la clasificación, pero no he visto mis estadísticas. Las vamos a ver ahora, porque ya la liga, sí, en principio está terminada. Portero del torneo, David Egea. Vamos a ver si hay más premios. Jugador de la competición, William José. ¿En serio? ¿En serio William José? Máximo goleador, tío. Pero, máximo goleador. Pero, pero a real le ha quedado tercera, tío. Como le vas a ver el mejor jugador a William José. En fin, equipo de la competición. Vamos a echarle un ojo. ¿Este es el equipo? Sí, supongo que será un jugador por posición o algo, ¿no? ¿O qué es esto? Vale. Porque no hay ni un solo jugador de mi equipo, tío. Ni un solo jugador de mi equipo, tío. Y hemos sido campeones con 122 puntos. Flipante. Bueno, pues nada, pues Egea jugador del torneo. Y vamos a ver ahora sí nuestras estadísticas en esta segunda división. ¡Invictos! Hostia, es que hemos acabado invictos. Hemos acabado invictos. ¿Qué dices? No lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Tres derrotas en toda la temporada. Una en Carabao Cup. Otra en FA Cup. Y la otra donde ha sido, en pretemporada. Tenemos una derrota que fue... Bueno, ha sido la del Barça. Una derrota contra el Barça. Otra derrota contra el Chelsea, si no me equivoco. Aquí está. Que es un 2-2, pero te lo cuentan como derrota, realmente. Y la otra derrota, como no sea en pretemporada, no sé dónde ha sido. Ha sido en pretemporada sí o sí. No puede ser otra cosa. Efectivamente, aquí está. Hemos acabado la temporada invictos en Liga. Brutal, ¿eh? Brutal. 38 victorias y 8 empates y 0 derrotas. Invictos, tío. Brutal, ¿eh? Brutal la temporada que hemos hecho. 122 puntos, 102 goles a favor y solo 25 en contra. Muy pocos goles en contra. 25 goles en contra en 46 partidos. Números brutalísimos. Pues aquí lo veis. Aquí lo veis. Temporada espectacular. Temporada espectacular. Y vemos los equipos que hay. Tenemos a Leverton, que es segundo, ¿vale? Que, como decía antes, nos acompañará a la primera división. Y después tenemos el Luchaner Playoff entre Real Sociedad, Valencia, Salke y Milán. Uno de esos cuatro equipos subirá también a la primera división. Después, por abajo, Besiktas, West Ham y Español son los tres equipos que descienden. Y por aquí puedo ver los playoff. Mira, aquí podemos echar un ojo a los playoff. Milán, Real Sociedad y Salke, Valencia. Si pudiese ver las fechas, avanzaría, ¿vale? Hasta ver qué equipos se clasifican. Pero es que es una tontería. No sé hasta cuándo tengo que avanzar. Puedo empezar a avanzar e ir mirando, pero... Venga, vamos a hacer un avance. Vamos a hacer... Venga, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Venga, vamos a... El episodio, venga, vamos a hacer lo que llegue a 20 minutillos, por lo menos, ¿vale? Para compensaros de alguna forma. Y... Venga, vamos a ir avanzando un poco. Yo supongo que avanzando hasta finales de mayo ya tendremos un equipo que... Que haya ganado el playoff, ¿no? Así también podremos ver el playoff del resto de ligas. Vargas. Bueno, los playoff del resto de ligas no estoy seguro de si puedo verlos. De eso no estoy seguro. No sé si podré ver los playoff de tercera y de cuarta, la verdad. Voy a avanzar hasta el final del mes, ¿vale? Voy a ir parando para hacer los entrenamientos y... Y avanzamos hasta el final del mes. Hay interés por Gueye. Puede haber interés, pero... Jorge Gavilán. Comienzan los juveniles a querer subir. Jorge Gavilán. Vamos a echarle un ojo. Jorge Gavilán. 16 años. 38 de media. Yo no sé si me está vacilando o qué. Como mucho, lo subiría para venderlo. Roberto Hernández. No puedo subir a nadie. ¿Puedo echar jugadores? Es una pregunta... Es una pregunta bastante importante. ¿Puedo echar jugadores? No puedo echar jugadores. Pues si alguien del filial se quiere ir, se va a ir. Yo no puedo hacer nada. ¿Cómo se llama este jugador? No me he quedado con el nombre. Roberto Hernández puede ser. No tiene tampoco un potencial de la hostia. No, no tiene un gran potencial Roberto Hernández. De hecho, no hay ninguno. Este, mira. José Vargas. José Vargas y José Vidal. Son los únicos así que tienen un potencial interesante. Mira, Feliciano Maldonado también. El resto tampoco tienen potenciales extraordinarios. Vamos a avanzar ya. A ver si dejan de pararme con juveniles que se quieren ir. Porque no voy a subir a ninguno. Lucas Aguirre, que te vayas. Vete. Vete porque no te puedo subir. Entrenamiento. Vamos a hacer el entrenamiento y vamos a avanzar. Y vamos a ver si tenemos ya resultados de los play-offs. Al menos los de nuestra liga. Vale, y vemos que equipo nos acompaña a... A primera. Vamos a avanzar desde aquí, para que no me paren. Avanzamos una semana exacta. Para poder hacer el entrenamiento de nuevo. Y vemos ahí, el aeropuerto era el lunes. La última jornada de liga sería entre sábado, domingo y lunes. Así que supongo que ya por lo menos habrá jugado un play-off. Quizás tenga ahora en la final del play-off. No lo sé. Vamos a comprobarlo. Primero entrenamiento. Y vamos a comprobar el resultado del play-off. Hay un jugador que se ha ido, ¿en serio? Se ha ido Vidal. ¿Es tonto o qué? Sí, es tonto. Es tonto. Mirad la cantidad de juveniles que se van. O que se vayan, tío. Que se vayan, tío. Yo no puedo hacer nada con estos jugadores. Si se quieren ir, adiós. Sebastián Torres. Vamos a aceptarle la oferta. A ver, tío. Se está alargando ahora mismo demasiado el vídeo. No me está gustando esto, tío. Quiero acabar. Quiero acabar, por favor. Lino Olivera. Vamos a aceptar. Y voy a ponerlo transferible. Vamos a intentar forzar el bug. Y ya no voy a avanzar más. Si están los play-offs bien. Y si no, pues nada. Menudo plantilla. Vamos a poner a Lino Olivera transferible. ¿Vale? Para que se vaya ya de una vez. Está pesado este jugador también, ¿eh? Que no se quede cedido. Transferible. Y vete, por favor. En serio, vete. Y ahora vamos a mirar el play-off. Y vamos a mirar el resto de ligas. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos... Play-off. 7 de junio. Bueno, tenemos al Milan que ha eliminado a la Real. La Real no va a hacer dos ascensos con sus ejecutivos. Y tenemos a Valencia que se cuela en la final de play-off. Valencia y Milán. Dos de los equipos más potentes. Tiene sentido. ¿Vale? Tiene sentido. Y ahora vamos a mirar el resto de ligas. ¿Vale? Ya veremos qué equipo se ha clasificado. No voy a avanzar más. Paso. Y vamos a mirar la Premier. Por ejemplo, ¿quién ha ganado la Superliga? La Superliga la ha ganado el Madrid. Ahí tenéis al Madrid que es campeón de la Superliga. Juve segunda, Barça tercero, Tottenham cuarto. Y otros equipos que se meten en Europa. Nápoles, PSG y Atlético de Madrid. Bueno. Sabéis que el sexto y el séptimo dependen de las copas. Y tenemos los tres equipos que bajan. Que son el Borussia Dortmund, el Alaccio y el Bayern de Berkusen. Se mantiene el Lyon, por ejemplo. Se mantiene la Roma. Bueno, pues está bien. En Nápoles, por cierto, bastante arriba. Bastante, bastante arriba en Nápoles. Vamos a mirar la tercera división. ¿Qué equipos ascienden a segunda? Tenemos al Wolfsburgo, por un lado, con más de 100 puntos. 102. Muy buena temporada. Tenemos al Athletic Club, que también sube a segunda. Y tenemos a cuatro equipos que disputan el playoff. Que son el Monteclade Batch, el Celta, Southampton y Crystal Palace. Y como digo, aquí no puedo mirar playoff. Así que, bueno. Ya veremos qué equipos ascienden. ¿Qué equipos bajan? ¿Qué equipos bajan? Bajan cuatro, si no me equivoco. Baja Werder Bremen, baja Brighton, baja Eintracht Frankfurt y baja Olimpiakos a la cuarta división. En cuarta división tenemos a tres equipos que ascienden de forma directa. Dinamo de Kiev, Feyenoord y Tigres. Y cuatro que juegan playoff, que es Osasolo, Buenos Aires, que es Boca, Bolonia y Huddersfield. Y podemos ver los que han quedado últimos, pero no descienden ni nada. Los tres últimos, que son el Basak Seir, el Chivo Verona y el Augsburgo, que es el último equipo de esta temporada de la Superliga definitiva. Por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? O no, tío, venga. Vamos a hacer la última. La última ya. Y vamos a mirar que... Vamos a mirar ya qué equipo viene con nosotros. Si es Valencia o el Milán, ¿vale? Y hemos visto ahí al Barça que ha ganado un título. No sé cuál, ¿eh? Le podríamos echar un ojo ahora. No sé qué título ha ganado el Barça. Quizás la Copa. Es probable que sea la Copa. Aparece el Barça ahí. Es la Copa, ¿no? La FA Cup, sí. Es la FA Cup, la ha ganado el Barça. No recuerdo quiénes eran los otros semifinalistas. O venir finalizando su contrato. No, si se nos van a ir todos ahora. Mientras no se vaya Vargas y no se vaya Lino, Olivera, el resto me da igual. Cucurela, oferta de 32 millones. Bueno. Bueno, Cucurela, 83 y medio. No voy a contestar a esta oferta. No voy a contestar a esta oferta. Es que no sé ahora mismo si yo voy a vender a Cucurela o no. Sinceramente. Olivera ha cedido ya por fin con el bug. Y vamos a avanzar a un día más. Ya el último, de verdad, ya no avanzamos más. Y vamos a mirar quién se ha metido. Quién viene con nosotros a primera. Por favor, tío. Es que al final del vídeo va a quedar largo y todo. Playoff. El Milan gana los playoff. Ha ganado en penaltis, tío. Pues el Milan en penaltis es el tercer equipo que nos acompaña en la primera división. Junto con el Everton. Y nada más. Ya con esto lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que es así. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal!